¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡Tarón, pongo! ¡Cuidado, salón! ¡No, pongo! ¡No, pongo! ¡Cuidado, pongo! ¡Vamos! Quírate a verlo y enséñame la cara. Desgraciada. ¡Mujer de Buda! ¿Qué fue lo que tú le hiciste a mi Pacho? ¿Qué fue lo que le hiciste a mi Pacho? ¿Qué le hiciste, Dios mío? ¡Que lo muertes la cara! Mi más delirado Mi más delirado Amor Yo te amo Te amo mucho Tú no sabes cuántas noches soñé con este momento No Claro que no lo sabes Marco, yo... Yo creo que es mejor que me vaya por la casa porque... Se está haciendo tarde Sí, te invito a quedarte Yo quiero besarte Quiero estar contigo Quiero que seas mi mujer Altagracia, yo nunca soñé besar otra boca que no fuera la tuya Yo nunca deseé otro cuerpo que no fuera el tuyo Yo te dije que necesito tiempo Hoy no podría ¿Pero por qué? Es que no sientes mi amor No sientes esto que yo estoy sintiendo Que me estás devorando Yo quiero hacerte el amor Te deseo tanto Eres tú, Simón Háblame, por favor Eres tú ¿Qué haces, mi amor? Es hora de acabar con todo esto No sigas haciendo más daño Ya, Micaela, calma ¡No! Suéltame Micaela Es que es Simón, mi amor Háblame, por favor Háblame, calma Mejor de él Yo no voy a matar ¡Ya! ¡Ya! ¡Que no! ¡Ven! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué es lo que pasa! ¡Tranquila de una vez! Tranquila ¡Quítate la máscara! ¡Que te quite la máscara! No puedo De verdad, de verdad No, no, no puedo Mira, yo lo estoy intentando De verdad, pero Pero es que es demasiado pronto No puedo Mi amor, pero bésame Yo te amo Te deseo tanto, por Dios Marco Marco Tenemos que esperar Yo Yo tengo que acostumbrarme a la idea Yo sé que es demasiado difícil para ti, pero De otra manera Bueno, está bien Yo te voy a esperar Todo el tiempo que sea necesario Ok Ven acá Siéntate Y bueno Quita esa cara Que no Que no somos unos muchachitos Mira Todo está bien Yo lo que necesito es tiempo Eso es todo Está bien Yo te voy a esperar siempre Mi amor Tú eres todo Tú eres todo para mí Gabriel Sí Trae ese arma Ya Yo te voy a esperar Quiero irme para mi casa, ¿vale? Allá, allá me preparo un sancochito Con una birra bien fría Y no sé, y una arepota así grandota Una rueda de camión Es ella, es ella, es ella Sí, 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 es ella Viene a buscarme, la mujer de Judas Carajo, y sabe tocar la puerta Partido ¡Pasoñero! ¿Dónde es como repetir? ¿Y qué haces aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Ah? Bueno, ando esperando a Lirio, pana, el panita Ese dichito no aparece Y me dio unos billullos Pero aquí tranquilito lo espero, mi pana Tranquilito Mira, y Lirio es Es tu jefe Él es el que te manda Eso no es problema tuyo, cachicano Eso no es problema tuyo, eso no es problema tuyo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muchacho Joven ¿Qué te pasa? Sale para allá, maripozón A mí no me gusta el manoseo, pana, porque yo soy un macho, un macho, un macho Bueno, moca, pues ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué te dije yo? Esa tipa es la mujer de Judas Y no hay tu tía ¡Eres un desgraciado! ¡Te voy a matar a corte! ¡Suéltame, Gabriel! ¡Suéltame! ¡Cálmate! ¡No! ¡Ya, no! Él va a tener el castigo que se merece ¿Por qué? ¿Por qué tú? ¿Por qué? ¿Qué piensan? ¿Que descubrieron la penicilina? ¡Qué ilusos! Yo no soy la mujer de Judas Yo solo soy El discípulo de la maestra De la mente creadora Así que lamentablemente están como al principio, ¿no? Preguntándose con desesperación ¿Quién será la mujer de Judas? ¡Gracias!